Para cubrir esta rueda de prensa que tiene como motivo este concierto recital de Ángeles Toledano, impulsado por la Universidad de Jaén, un concierto recital, como decimos, que mezclará no solamente el flamenco, el cante, sino también tirará mucho de poesía. En este caso se va a llevar a cabo el 27 de abril a las ocho y media en el Teatro Cervantes y se podrá acceder a estas invitaciones o entradas a través de inscripción. Me gustaría pasar la palabra a Felipe para que también nos explique un poquito más en qué ha participado la universidad y de dónde le hace la idea de hacer este concierto. La Universidad de Jaén ha mimado con mucho cariño, puesto que aún una, dos realidades. Por un lado, la apuesta que la universidad está haciendo por el flamenco. En estos ocho últimos años se ha reforzado esa vinculación y esa difusión del flamenco a través de la comunidad universitaria. Y, en segundo lugar, porque también está dentro de otra de las estrategias, del objetivo estratégico de la universidad, que es la visibilización de la mujer, de la mujer creadora, de la mujer en el ámbito de la cultura. Como ha dicho Sheila, efectivamente es un proyecto que aúna el flamenco con la poesía. Y es que a través de una serie de poemas vinculados a poetas de Jaén o estrechamente relacionados con Jaén, unos poemas que han sido seleccionados por el profesor de filología inglesa Jesús López Peláez. Esos poemas han sido musicalizados por Ángeles Toledano. Ángeles Toledano ahora mismo es la cantadora flamenca con mayor proyección de Jaén. Ella es de Villanueva de la Reina y también ha ido trabajando en este proyecto con la universidad desde hace bastante tiempo. Los primeros resultados se presentaron en el campus de La Lagunilla, en Jaén. Fueron un éxito y por eso hemos querido que se trajera aquí a Linares, una tierra que también tiene mucha fuerza, mucha vinculación con el flamenco y que creemos que puede resultar del interés de la población este tipo de iniciativas. En cuanto a los poemas que el profesor López Peláez ha seleccionado, pues están desde poetas antiguos y muy clásicos, desde como Jorge Manrique, San Juan de la Cruz o Baltasar Gracián, hasta mujeres poetas actuales que incluso participarán también en la propia exhibición, en el propio concierto. Pues concretamente desde Elena Feliu, Mercedes de la Casa, Ana Toledano o Carmen Camacho. Y todos esos poemas, ya os digo, que han sido musicalizados por Ángeles Toledano y se presentarán aquí el próximo día 27 a las 8 y media de la tarde. Bueno, lo último que quiero deciros también es que agradecemos al ayuntamiento la colaboración que ha prestado en todo momento, brindándonos el Teatro Cervantes, que por fin otra vez la universidad vuelve a este espacio, y la colaboración y el interés que también han demostrado por traer esa cultura universitaria a los espacios culturales de Linares.